Y para ti bien querido y amado de mi cáncer En estas amiguitas me estabas con mucho ajedreo Echándole ganas un poquito cabizbajo Un poquito así como que con mala energillita Pero bueno, con este nuevo cambio, ¿verdad? Del otoño, ¿verdad? Este eclipse, ¿qué pasó? ¿qué pasa? Que qué pasa con las lunas, ¿verdad? Que tú te riges por la luna Acaba de pasar un eclipse Dicen que el eclipse es cuando el sol No dicen, es cuando el sol y la luna se están juntando Y es cuando se enamoran Y cuando pueden tener así como sexo Y rock and roll entre el sol y la luna en un segundo No se va a ver, pero sí nos afecta un poquito Y con la luna roja, que le dicen la luna de sangre De la cual empiezan a cambiar Que no se va a ver, ¿verdad? En México, bueno, empiezan como que los seres humanos A tener, a proyectarse y a tener energías diferentes Hay que estarse mucho resguardando Teniendo pensamientos positivos En este cambio del otoño Y sobre todo de este eclipse con la luna roja Que le dicen la luna de sangre Así que hay que cuidarse mucho De estos malos pensamientos De estas nuevas energías Porque el mundo se está depurando Y el mundo está pidiendo Ahora sí que un poder Ejercer entre los seres humanos Tener más respeto Hacia la naturaleza Hacia la gente Eso es lo que nos va a salvar Los unos a los otros Y empezamos contigo Mi amado y querido de mi cáncer Bueno, pues estás como que Un poquito entretenido Cosas que no valen la pena La rutina te tiene un poquito angustiado Tienes que dejar la rutina Tienes que dejar las cosas Que no valen la pena Para concentrarte más En qué es lo que quieres Para estar más disciplinado Vienen emociones y cambios maravillosos A partir de cosas que empiezan a caer Ahora sí que una suerte Un golpe del cielo Llega a tu vida Y sales muy contento Ya habías viajado Estás muy agradecido Aunque luego te sientes estático Y un poquito temeroso No le tengas miedo a las cosas Que vienen nuevas Porque todo lo nuevo te conviene Todo lo que viene conviene La familia se vuelve Como una unión De paz, de tranquilidad Y seguridad Hay un poquito de traiciones En las cuales tú tienes que romper Quitarte Y tener Ahora sí que a tu alrededor Cosas nuevas También estás rompiendo Las cosas Este Del pasado al presente Vienen cosas interesantes También recibes noticias Y proyectos buenos Así es que Tómalos Analízalos Y no te vayas como el borras Porque cuando usted Se me vuelve impulsivo Y arrebatador Lo pierde todo Pierde hasta la cabeza Esta semana es de mucha Meditación De estar contemplando el tiempo A su favor De no sentirse solo De no tener miedo A lo nuevo A los cambios A las cosas favorables De su vida Y los buenos amigos Están de su lado Así es que Empieza a sumar Y no restar En esta semana Es de sabios En esta semana Es de cambios En esta semana Déjalo viejo Empiezas con lo nuevo Y empiezas a tener Estrategias maravillosas Así es que A cumplirlas Tú Mi querido Amado Y deseado De mi Cáncer Canal Puebla Punto com Amado